El día 16 de agosto de 2011 será una fecha muy importante para el baile de San Roque. Se cumplirán los 125 años de su creación. Fue en esa fecha cuando los calamochinos salieron a la calle para bailar en agradecimiento a este santo que hasta esa fecha no era patrón de la localidad. San Roque es un santo que ha concedido favores a lo largo de los siglos, principalmente en épocas de enfermedades y de peste. Y eso fue lo que ocurrió el 16 de agosto de 1885 en Calamocha. No moría ningún vecino ese día de peste en la localidad. Agradecidos al santo, salían procesionando y danzando hasta llegar a su ermita al año siguiente, el 16 de agosto de 1886, fecha que se conmemora este 2011. A finales del siglo XIX, en 1884, la epidemia de la peste afectó a toda Europa, llegando hasta nuestra comunidad, originando graves daños entre la población. Un año más tarde irrumpió en Calamocha alcanzando su mayor cifra de mortandad durante los meses de verano. Los médicos de la época no encontraban una cura para la peste y además se contagiaba rápidamente, lo que provocaba que la población huyese atemorizada. La forma de evitar el contagio era colocando una silla en la puerta de la casa para marcar que allí residían enfermos. La música fue compuesta por el maestro Manuel Marina, una tonada popular más lenta que la actual, que hacía expresar su devoción al santo desde jóvenes hasta ancianos. La jota popular salía de la fiesta que cada año se celebraba en Calamocha al término de las labores del campo para recorrer las calles en procesión el Día de San Roque. Se conoce que en la localidad se representaba un antiguo dancé sobre el bien y el mal, que tiene su origen en el siglo XV. Era una fiesta de verano que coincidía con el término de las tareas de los vecinos, que en aquella época vivían en masadas muy dispersas. Esa esencia del antiguo dancé la hereda el baile de San Roque. Los dichos siguen expresando la lucha entre el bien y el mal, siendo la representación de la voz de ese pueblo reunido en torno a una fiesta. Con el paso de los años, las tradiciones de las que disponemos con un carácter profundo han ido evolucionando y variando según las circunstancias de cada momento. La peste fue importante en las fiestas patronales ya que aumentaron los días y los actos religiosos. También sirvió para que el baile tradicional de San Roque adquiriera el valor y el renombre con el que es conocido actualmente. Primero el antiguo dancé y después el baile de San Roque han llegado hasta nuestros días gracias a la expresión popular de un pueblo unido por la devoción a San Roque y, sobre todo, a sus tradiciones. Calamocha se prepara ahora para celebrar el 125 aniversario con una serie de actos propuestos desde diversos colectivos que ha querido aglutinar la Fundación San Roque. Calamocha se prepara ahora para celebrar el 125 aniversario con una fiesta.